Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi morida! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! ¡Hello! ¿Cómo están? ¿Cómo pinta la semana, chiquillos? Chiquillos y chiquillos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, a los artistas, a algunos les va bien, a otros les va a regular, a otros les va de la fregada. Como a ti, como a mí, que una semana es muy buena y la siguiente semana dices, bueno, ¿qué hice? ¿A quién lastimé? Porque me está yendo como en feria, ¿no? Así es, ¿no? Así es la vida. A veces, como dice la canción de Elefante, así es la vida. Muy padre la canción. Bueno, pues, Gloria Trevi, o mejor dicho, la abogada de Gloria Trevi, que es Camille Vázquez, la misma que defendió a Johnny Depp, o sea, estamos hablando de grandes ligas, pues, se le prendió el foco y dijo, a ver, ¿quién está denunciando a Gloria Trevi en Estados Unidos? Le dijeron, hay dos demandantes. Ah, perfecto, necesito saber los nombres de las dos o de los dos demandantes, que en teoría se supone que son dos mujeres, ¿no? Si estamos hablando de que abusaron de ellas, de que de alguna manera casi, casi fue un secuestro, como le quieras poner, y en el caso del Clan Andrade, pues, estás hablando de dos mujeres. Bueno, Camille Vázquez quiere saber los nombres de las demandantes. Y todo apunta a que va a ganar, ¿eh? Todo apunta a que se va a salir con la suya, porque en la sesión que tuvieron, el juez determinó que no había suficientes argumentos para que las demandantes permanezcan en el anonimato, o permanecieran en el anonimato. Les dio 60 días para complementar la información. De lo contrario, dijo el juez, deberán continuar el proceso con sus nombres en público. Así que, una vez que les exijan que den la cara, que digan quiénes son, porque, pues, es muy fácil tirar la pedrada y no dar el nombre. Pero ya con nombre y apellido se van a poner más vulnerables y seguramente esto será un punto a favor de Gloria Trevi. Ahora sí viene la pedrada. Porque les voy a decir una cosa. En general, siempre es mucho más sano saber de dónde viene la pedrada. Es como cuando a ti, que te dedicas a algo público, o en tu chamba, ¿no? Te dicen, oye, alguien nos comentó que tú no estás haciendo tu chamba bien. ¿Quién te dijo eso? No, no puedo decir mis fuentes, pero alguien fue y se quejó con el director. Oye, espérame, si te estás quejando y me estás perjudicando, por lo menos dime el nombre de la persona que se quejó para saber si realmente yo dije o hice algo que le afectara. Pero, ¿cómo que no te puedo dar el nombre? ¿Cuántos han pasado por eso? ¿No? ¿Cuántos de los que me están escuchando les ha ocurrido en su trabajo que lo reporta algún compañero y nunca saben o nunca supieron quién fue? Y dices, oye, me echaron tierra, no fue cierto, y además nunca supe quién me echó la tierra. Que luego uno ve al de enfrente al enemigo, al que le cae mal, y en la mayoría de los casos es el que está al lado. Pero, normalmente el que más te daña es el amigo, no el enemigo. Tristemente, en la mayoría de los casos, así funciona. Lo que no le funciona a Sharon Stone, que desde hace muchos años ya había declarado algo semejante, pero que ahora agregó algo más. Y me gustó mucho lo que dijo. Bueno, Sharon Stone, como sabemos, era una... sigue haciéndolo, pero en... ¿qué será? Hace más de 20 años. Era una de las actrices más cotizadas gracias a la película de Bajos Instintos. Una película muy buena, pero cargada de escenas sexuales o sensuales, y que además tenía ella, por ahí, algunos besos con otra mujer. Era una película fuerte para su época, pero muy bien actuada, muy muy bien actuada. Y ella, de ser una actriz cumplidora, pasó a ser una verdadera estrella. Sí, desde el punto de vista, digamos, profesional, le fue muy bien, pero desde el punto de vista personal, las escenas sexuales que hizo en la película de Bajos Instintos con Michael Douglas, pues le cambió la vida por completo, porque hasta... o sea, por ese detalle de las escenas, tanto con Michael Douglas como con la... no me acuerdo cómo se llama la otra actriz, con la que se daba los besos. Bueno, por esas dos razones, le quitaron la custodia de uno de sus hijos. Así de plano, aunque se atoró ahí, no se vale, no se vale que se desquiten con los hijos. Es una chamba, y no estaba haciendo una película pornográfica. Era una cinta de suspenso, de traición, muy buena, que tenía escenas sexuales o sensuales. No era una película porno, ni era una película de puro sexo, sin trama. La trama era buenísima, de las mejores películas que yo he visto en su género. Sin embargo, no se lo perdonaron, y de plano, perdió la custodia de uno de sus hijos. La pregunta aquí es, ¿qué hubiera pasado en estos tiempos si hubiera hecho la película de Bajos Instintos? No, hombre, pues hasta lo hubieran premiado, ¿no? Por supuesto que lo hubieran premiado. Vean todo lo que pasa en la Casa de los Famosos, y el rating está hasta el cielo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pues sí, han cambiado muchísimo las cosas. Lo que antes era un pecado y te podía acabar la carrera, ahora es lo que impulsa tu carrera. ¡Qué chido asunto! Y si no me creen, les voy a contar dos detalles. Un detalle, lo que ocurrió el fin de semana en la Casa de los Famosos, donde Wendy le baja literal las trusas, le está en la cama acostado, y Wendy llega jugando, entre comillas lo de jugando, y le quita la trusa o los chones a Nicola. Pero Nicola, cuando le está quitando los chones, no lo puedo poner porque me llega un reclamo de derechos de autor, pero cuando le está quitando los chones, Nicola dice, no, no, lo vas a romper, lo vas a romper, no. Y es un no en el que le da risa, pero es un no. No le importa a Wendy, le quita los calzones, y de hecho termina jalándolo y cae en el suelo de la cama al suelo. Ya en el suelo se voltea para taparse su chóstomo, su ratón Miguelito o como le quieras llamar, y girado ya en el suelo, pues se le ven las pompas porque le quitaron los calzones. ¿Qué hace, por ejemplo, Sergio Mayer? Se acerca y le agarra las dos nalgas, perdón por el término nalgas, las dos pompis, y las separa como para verle la rayita. Es muy rápida la escena, pero le agarra y le separa como para verle. Y luego lo empiezan a embarrar de crema en las pompas. Y mientras le están poniendo la crema en las pompas, se acerca Poncho de Migris y trata de embarrarle en la rayita. O sea, ahora sí que en la división de las dos pompas, la crema. Discúlpenme, pero eso, eso, si hubiera pasado, en muy cotorre lo que tú digas, hace 20 años, sería un escándalo. Y hoy en día debería ser también un escándalo, ahora que la generación de Cristal no aceptan ni que le digan qué guapa te ves, mi vida, o qué chulo estás, chiquito. Porque inmediatamente van a Derechos Humanos y dicen que ese señor o esa señora los están acosando sexualmente, ¿no? Pero, claro, claro, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Sharon Stone estaba actuando y le quitaron la custodia de uno de sus hijos. Y acá, Sergio Mayer, Poncho de Migris, Wendy, el mismo Emilio que ya le dan nalgadas, bueno, hasta la Barbie se metió. El único que no se metió para nada fue Jorge, porque hasta donde yo vi el video, ni siquiera estaba en la habitación. Pero eso les generó un gran rating, un premio, ¿no? De hecho, si la gente estuviera tan enojada o hubiera estado tan enojada, pues seguramente hubiera existido un castigo en la votación y los que ya estaríamos viendo en la calle serían o Poncho o Sergio. Sin embargo, al que sacaron fue a Jorge. Pero no solo ocurrió eso. Otro de los días, que no me acuerdo si fue el viernes o también el sábado, está Wendy con una faldita así como de colegiala, colegiala, como de RBD y está sentada, creo que es en la cocina, y le mete la mano por abajo Sergio Mayer. O sea, Sergio Mayer, el defensor de las mujeres, van varias veces que hace o comentarios de mal gusto o comentarios que, nada más porque se llevan de pellizco y nalgada, pero en otro contexto serían prácticamente misóginos. Y aparte ha agarrado las pompas de Nicola y le agarró las pompas por abajo del agua o por debajo de la falda a esta Wendy. Y yo no veo que hagan ninguna vergüenda al asunto. Hay quienes se quejan, sí se han quejado, pero la producción no ha dicho nada, no se ha manifestado, no los ha castigado, nada, nada lo que les digo. En unos es premio, o sea, tú puedes hacer lo mismo y a ti te castigan y te pueden demandar. Y a otros, pues les dan rating nada más, ¿no? Pues sí, lo digo, duro y a la cabeza, porque creo que en eso también hay sexismo. Pero más duro y a la cabeza, les dijo o les dio Sharon Stone, bueno, retomé el tema, que ya mucha gente lo sabe, porque recientemente hubo un evento, una gala a beneficio de mujeres con cáncer, ya sabes cómo funciona, ¿no? Hacen una gran fiesta, los boletos suelen ser muy caros y además es como una especie, a veces hay subasta y a veces simplemente es, ¿quién dona 50 dólares? ¿Quién dona 100? Y se trata de recaudar fondos para ayudar, en este caso, a las mujeres con cáncer. Bueno, pues yo creo que no le fue muy bien a Sharon Stone que su discurso en esa gala, que yo la adoré, su discurso en esa gala fue los zapatos que dieron, perdón, los zapatos que ustedes traen ahorita valen más, mucho más, del dinero que dieron ahorita para ayudar a esas mujeres que están ahí y les señalaba a las mujeres con cáncer, ¿no? Lo próximo que van a hacer o lo próximo que van a comprar vale mucho más dinero de lo que ustedes dieron hoy y eso ustedes lo saben. Y así fue diciendo, ¿no? O sea, los zapatos que traen valen mucho más, la ropa que traen valen mucho más de lo que ustedes dieron. Como diciendo, señores, no se hagan, no se hagan mensos. Para comprar tonterías, para comprar cosas para presumir, sí tiene la mano muy sueltita, pero para ayudar al prójimo son muy marros. ¡Dúrale la cabeza! Esa sería la traducción a la mexicana o la traducción vivoresca. Por eso me encantó que les cantara sus verdades a los compañeros, a los amigos que no soltaban el bracito para ayudar a personas con cáncer. Y yo creo que ya no les quedaron ganas a más de alguno, no les quedaron ganas o no le quedó ganas a más de alguno de ir a las galas de esta mujer, de esta mujer, porque es de las que te ventanea, ¿no? Ve poca lana y entonces, a ver, te aseguro que ese reloj que traes ayudaría todo un año a tal persona para sus quimioterapias. Te aseguro que el collar que traes, ¿no? Seguramente las estaría ventaneando, pero qué buena onda esta mujer que ha sufrido muchísimo. La vemos como una actriz bastante sensual, guapa, segura de sí misma, pero ha tenido una vida bastante difícil, ¿eh? Bastante difícil Sharon Stone, la verdad. Y los que tenían una vida aparentemente perfecta hasta que todo se terminó, ¿no? O todo se derrumbó. Son Sofía Vergara y Joe Manganiello. Como sabemos, ya anunciaron la separación, él solicitó el divorcio dos días después de que anunciaran la separación, él fue y solicitó el divorcio. Ya sabes por qué, ¿no? Diferencias irreconciliables. Y todo ha fluido muy bien, no hay pleitos todavía por cuestión de dinero, no hay declaraciones para lastimar a nadie, todo muy bien, excepto una cosa, Bubbles. Sí, el problema es Bubbles, su perrito. Tienen 10 años con él. Como que esa es la pregunta, ¿no? Cuando una pareja tiene un perrito o una mascota en común, algunos pensarían que es, no, pues llévatelo tú, no, yo, no, 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 yo lo quiero. No, hombre, llévatelo tú, tú eres el que lo atiende. Pero hay ocasiones en que la discusión no es nada más así o el tema a conversar no es nada más ese. ¿Con quién se queda el perro? Pues literal, ¿no? Si tú te vas, si yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Porque ni modo que tú te quedes con dos patitas y yo me quedé con otras dos patitas, ¿no? Literal, ¿cuál canción de Jessy Joy? Están discutiendo quién se queda con Bubbles. ¿Ustedes han tenido esa conversación en algún truene? Si vivías en pareja, si estabas casado, arrejuntado, como sea, ¿has tenido realmente esa discusión? La pregunta de los 64 mil pesos. ¿Con quién se queda el perro? ¿Sí? ¿O no han tenido esa discusión? Estoy casi segura que me van a contestar por lo menos dos personas sí. Cuando yo me peleé con mi novio o cuando yo me peleé con mi novia, teníamos una perrita de tantos años, hermosa, yo la quería, él también, entonces, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeran si han pasado por eso, porque cuando yo oí por primera vez la canción de ¿Con quién se queda el perro? se me hizo súper simpática, me gustó mucho la canción, porque, ¿a poco de veras? Hay familias que se pelean por quién se queda el perro, con quién se queda el perro. Y después, en una cena, como seis meses después, en una cena, me voy a comer con una amiga o a cenar con una amiga y la vi muy triste y le digo, oye, ¿qué pasó? Y justo me contó que se estaba separando y que el problema mayor, como no habían tenido hijos, era quién se quedaba con la perrita. Así de plano, ¿quién se quedaba con la perrita? Y lo peor de todo es que me dio un ataque de risa y pensó que me estaba burlando. Le digo, no, es que me acordé de la canción y yo cuando la escuché dije, ay, no, 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 no creo que después de estar peleando una casa y cosas supuestamente de valor importante para la familia o para la pareja se estén peleando por con quién se quede el perro. Obvio, creo que quedó claro que no soy una mujer que tenga perros, aunque en mi casa tuvimos perros, ¿eh? Tuvimos, hace muchísimos años, tuvimos, no están ustedes para saberlo, pero yo se los voy a contar, tuvimos dos grandaneses que eran divinos, nos envenenaron uno a uno, fue muy feo, luego tuvimos un perro afgano, luego un Doberman, luego un Rottweiler y después un Scotch Cayer, sí, Scotch Cayer porque iba a ser Scotch Terrier, pero como se cruzó con un perrito de la calle, pues se convirtió en Scotch Cayer y como que nos saturamos ya de tener tantos perritos y además en dos casos nos envenenaron perritos que dijimos, no, nos encariñamos para que terminen así y además no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero observar la muerte de un perrito envenenado es de lo más, de lo más fuerte que pueda haber, yo recuerdo como nuestra perrita, que imagínate, un grandanés, el tamaño de un grandanés, corriendo por la cochera y estrellándose contra la pared y no podíamos hacer nada porque por más que la queríamos agarrar, no podíamos, no, una cosa horrible y ya dijimos, ¿saben qué? no, ya no queremos tener perros, ahí muere. Bueno, pero volviendo al tema un poco de lo que he visto últimamente que miren, aunque me hagan carrilla, la verdad es que los últimos cuatro días no estuve viendo La Casa de los Famosos, me enteré por las noticias de esos dos episodios y los verifiqué obviamente en uno en TikTok y el otro, no me acuerdo si los dos en TikTok o uno en TikTok y el otro en YouTube, pero se me hace realmente ya denigrante ese tipo de cosas, ese tipo de cosas donde por eso los dejan en la casa, ¿no? Ahora resulta que, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo y lo vemos con los líderes que hay, muchos de los líderes que hay o los influencers que están destacando en las redes sociales, es la decadencia, el sexo, la burla, o sea, todo lo negativo, decían, es que Jorge es muy aburrido, es que es un tipo que hasta por ahí dijo Sofía, es como jícama sin limón y sal, ahora resulta que ser decente, tener buenos valores, pelear bien, o sea, luchar o competir bien, no atacar, no minimizar, no ofender, es aburrido, encuerarte, literal, encuerarte, mostrar, así todos como lo hicieron los del Team Infierno, mostrar las nalgas, vestirse de mujer, los hombres, vestirse de mujeres o de mujer, este, qué más, andarse toqueteando, besarse en la boca, besarse entre tres, eso es lo chido, eso es lo que vende y esos a los que quieren que sean ganadores, señores, la decadencia en los eventos, la decadencia en los programas y la decadencia como seres humanos en todo lo que viene siendo el show business. La letra es lo que yo me pregunto, ¿eh? ¿Qué está pasando que lo decadente es lo que funciona? Tú analiza muchos de los videos que tienen millones de vistas y son verdaderas porquerías y no hablo nada más de las canciones que son muy malas, no, yo hablo en general, analicen por qué divierte, es que tenemos contenido, dice el soberbio de Poncho de Nigres, es que tenemos contenido, nosotros somos los que damos el contenido, ¿te parece tener contenido agarrarle las pompas o las nalgas a Wendy? ¿te parece tener contenido embarrarle crema en las nalgas a tu compañero y tratar de embarrárselas en la rayita literal, en la división entre las dos pompas? ¿te parece generar contenido vestirse de mujercitas? ¿te parece generar contenido estar todos desnudos mostrando las nalgas? ¿ese es el contenido? ¿para eso te contrataron? No entiendo, entonces, no entiendo porque debería de ser de estrategia, de aguante, si tú quieres también, pues, de algún tipo de complot, ¿no? Porque hay complot aunque digan que no, pero que eso sea lo que venda, que hagan ese tipo de cosas que para mí son decadentes, no sé para ti, a lo mejor yo soy muy fresa y ya no pertenezco a esta época, pero no entiendo, no entiendo cómo hay mujeres que dicen, es que me pasó la mano por la espalda y ya lo demandé ante la Comisión de Derechos Humanos por acoso, pero todo esto que le han hecho a Nicola, todo esto que le han hecho a Wendy, no es acoso tú, es show y es muy entretenido, ¿no? Eso es lo que sostienen. ¿Qué dicen las riguras cascabeleras? Pues ya, ya dije yo, ya dije lo que pienso y la verdad es que no sé todavía si la agencia que representa a Nicola Porcel haga algo al respecto porque, porque una conocida de él que se llama Ceci Flores que participó en el show de Cuatro Elementos dijo que le pidió, ella le pidió a la agencia del actor Luna Agency, le pidió que por favor procedera legalmente en contra de Sergio Mayer y posiblemente de algunos otros integrantes más como Poncho de Nigris, la Barbie y Emilio Osorio porque Emilio y la Barbie llegan al final y le dan unas nalgadas así como jugando, pero a mí lo que me parece más grave digo primero Wendy, que no la mencionan aquí, pero Wendy fue la que le quitó los calzones, o sea, discúlpenme, eso aunque me digas que es para adultos a mí no me parece en una época como la que estamos viviendo que sea parte del show bajarle los calzones a una persona y dejarla en el piso desnuda, de la cintura para abajo. ¿Qué hacen Sergio Mayer y Poncho de Nigris? Bueno, aparte de que se acercan ahí, son los que le embarran, les digo, Sergio Mayer le separa un poco rápido las pompas como para verle o para querer embarrarle ahí y luego Poncho de Nigris cuando ve que hay crema trata de metérsela pero fue muy rápido y no lo logró también entre las dos pompas y ¿qué hacen la Barbie Juárez y Emilio Osorio? Llegan más tarde y le dan unas nalgadas. Entonces, a mí no me pareció nada simpático porque Nicolás, insisto, decía no, 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 espérate, no, no decía un no enojado porque le daba risa pero decía no y bueno, ante la petición de Ceci Flores la agencia del peruano pues fue muy, muy, muy escueto su comunicado. Simplemente puso hola, desde temprano estamos ya en ello, les informamos pronto. Supongo que no se van a animar ahorita a demandar porque quieren ver hasta qué punto, hasta dónde puede llegar Nicolás. Si llega a la final y tiene muchas posibilidades seguramente se van a esperar hasta que termine el evento. ¿Por qué? Porque si demandan antes de eso pues lo van a sacar de la competencia. Supongo, no lo sé, supongo, pero ustedes también pueden opinar, ¿eh? ¿Qué dicen las víboras cascabeleras? Que están en el chat porque también en el chat hay alguna víborita cascabelera. ¿O no? Voy al corte y regreso. Disfruta la gala Fray Antonio Alcalde dentro del 30º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Más de 60 artistas en escena presentando la vida y obra del fraile. Musicalizada con Orquesta Sinfónica en vivo y en ensamble con el mariachi y los camperos. No te la puedes perder. Venta de boletos en Conjunto Santander de Artes Escénicas. Cámara de Comercio de Guadalajara presenta. Muchas gracias amigos de Guadalajara por acompañarme en estos 40 años de carrera. Los invito a que celebremos juntos este sábado 2 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Galerías. Compren sus boletos en el sistema Boletia y taquillas del teatro. Los espero. Teo González 40 aniversario. Las cuatro estaciones de Vivaldi La obra más célebre del compositor ícono del movimiento barroco interpretada por la Orquesta Solistas de América dirigida por Carlos Gutiérrez Sala Plácido Domingo 9 y 10 de septiembre Boletos en Conjunto Santander punto com El ciclo de jazz New York All Stars trae para ti a Tana Alexa presentando su producción nominada al Grammy Ona Invitado especial Antonio Sánchez 7 de septiembre Conjunto Santander Boletos en Conjunto Santander punto com Bueno pues continuamos aquí en las locuras de Viborilda gracias por acompañarme si tienen oportunidad suscríbanse suscríbanse a mi canal sobre todo aquellas personas a las que les envío todos los días el programa vía Whatsapp me alivianarían muchísimo si se suscribieran porque en ocasiones el celular falla en otras no sé qué pasó hasta el día de hoy como se los comenté en su oportunidad yo tengo grupos de 250 a los que les mando los podcast y de la noche a la mañana sin decir aguabá se borró todo un bloque de 250 personas que no he podido rescatar entonces porfa si tienes la posibilidad dile a tu sobrino a tu nieto a tu esposo que nada más oye suscríbeme al canal de Viborilda y ponle la campanita para que me llegue la notificación y te vas sonar le aprietas y ya se abrió entonces ya no estamos dependiendo ni tú ni yo del celular del clima del internet de si se fue la luz o sea ya no ya directamente entras a youtube y escuchas mi programa gracias también por seguirme en facebook Viborilda y Vete Hernández y en twitter arroba Viborilda muchas muchas gracias y una muy mala noticia para Carlos Villagrán fue la que de la que nos enteramos este fin de semana concretamente el sábado una de sus hijas Vanessa confesó que le habían diagnosticado cáncer y escribió unas muy sentidas palabras no lo podía creer dos cirugías y aún no lo creía para mí y para mi familia fue muy sorpresivo él en alguna ocasión Kiko Carlos Villagrán había declarado que definitivamente no era un hombre perfecto y que había fallado en muchas cosas entre otras el hecho de tener tanto trabajo pues no había estado presente con sus hijos pues él tiene o estuvo casado dos veces o ha estado casado dos veces y por esa razón tenía dos esposas e hijos con las diferentes esposas y eso ha impedido de alguna manera entre la chamba y las dos familias que atendiera bien a sus hijos pero concretamente en el caso de Vanessa pues aparentemente se ha portado súper súper bien al menos eso dice ella dice que todos los días le habla que está muy al pendiente y vaya que la batalla ha estado muy muy fuerte porque ha visitado a seis oncólogos y obviamente se la ha pasado muchos días en el hospital ella escribió no sabía dónde refugiarme me sentí tan perdida una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría pero hace énfasis en que su familia ha estado al pendiente su hermano Gustavo ha estado al pendiente que también diario la llama o lo escribe o se queda en el hospital a veces le habla para saber que quiere que se le antoja para llevarle de comer les decía que Kiko también don Carlos Villagrán también está al pendiente en fin dice hay gente que solo por morbo quiere saber la gente real jamás se va la vida te puede cambiar en un segundo las acciones valen más que mil palabras yo creo que eso es muy muy triste que hubiera tenido que visitar a seis oncólogos distintos esto significa que la situación aunque no te especifican en qué parte el cuerpo tiene el cáncer que creo que no es necesario que nos lo diga porque es su vida su decisión pero para visitar seis oncólogos es porque realmente está muy agresivo según yo y Vanessa además tiene dos nenas Sara y Scarlett la primera bueno tuvo dos nenas la primera murió después de haber sido diagnosticada con un mielomeningocele de espina bífida que realmente no entiendo muy bien qué es y no quiero entrar en la explicación digo puedo entrar a Google y explicarles todo el rollo creo que no es necesario pero dijo algo para que vean el tipo de persona que es esta chava mi hija siempre está conmigo en la noche se va hasta que me ve dormida porque acuérdense que tiene una hija que todavía vive se va hasta que me ve dormida y a veces hasta masaje me hace me hace reír y ve películas conmigo y sé que allá arriba donde está mi pequeña Sara me cuida y está conmigo si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos escucharlos y darles mucho ánimo qué tipo de persona qué nivel de ser humano está luchando una batalla tan fuerte contra el cáncer y todavía tiene el tiempo de decirle a los demás si estás pasando por algo semejante quizás yo te pueda ayudar eres una persona hermosa de verdad eres solo un ser humano lleno de luz puede pensar en otro cuando está pasándola mal porque cuando tú estás pasándola mal luchando contra un cáncer te concentras en salir adelante tú no en estar ayudando a los demás en términos generales y ella en pleno combate en plena lucha contra el cáncer está ofreciendo ayuda a quien lo necesite eres una persona hermosa tal como eres oye sí cuánta gente cuánta gente estaría en eso si a veces te termina el novio y ya estás haciendo un drama no quieres salir no quieres comer no quieres levantarte oye vamos a visitar a tu tía o tu prima enferma ay no no yo no yo estoy acá muy preocupada con mi dolor o con mi tristeza a mí déjenme no y en cambio la hija de Kiko Villagran digo de Carlos Villagran Kiko pues si quieren si les puedo servir en algo aquí estoy para ayudarles wow eso me impactó y mientras tanto en otro espectro de la noticia la que sigue hundiéndose es Mayela Laguna la expareja de Luis Enrique Guzmán que primero pues está con el chisme de que Luis Enrique Guzmán se hizo unos estudios y supuestamente Apolo el hijo que habían tenido los dos no era realmente de él por un lado que todavía la versión de él es que se hizo la prueba de ADN a escondidas y no es su hijo la mujer ha dicho que ella pues no no se va a quedar así pero este fin de semana se filtraron unos audios en los que escuchan una serie de cosas una serie de cosas que la verdad complican el asunto en uno de los comentarios ella está hablando de que pensó en extorsionar a la familia Pinal por su silencio es decir si no me dan tal cantidad yo voy a hablar y voy a publicar un video comprometedor cosa que aparentemente no hizo pero que si pensó en este rollo de la de la extorsión como ayudas a alguien que quiere extorsionar a la familia o que sabes que tiene mal malos sentimientos o como dice Denny Rancho mala entraña mala entraña luego hay otro comentario donde dice que ella con que le dejen la pizzería y el depop con eso se da por bien servida va a luchar y no se quiere quedar con una mano por delante y otra por detrás y en otro de los sonidos supuestamente están hablando de la posibilidad de que muriera doña Silvia Pinal supongo que en uno de los procesos en los que se puso muy grave y ella literal bueno no literal pero dice que le da hueva pensar en la muerte de doña Silvia Pinal entre otras cosas por todo lo que se mueve por lo triste que se va a poner Luis Enrique por todos los acontecimientos pero quejándose doña Silvia a lo mejor no se entierra a ti y a mí y está ya hablando hasta de cuando muera no te da vergüenza entonces así está como el chavo del ocho aguantándose la vergüenza y las metidas de pata esta mujer como como dices me da hueva pensar en que se muere me da hueva me da hueva pensar en que se muera la madre de tu esposo o de tu ex esposo no 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 a mí me da flojera hablar de gente como tú y en otra parte comento también que no sé si una o varias ocasiones cuando tenía que ir de repente a visitar a doña Silvia Pinal pues se compraba su bolsita de coca para no estar tan de malas no 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 como si como si ir a visitar a la suegra fuera un rollo como de ir no sé semejante a irte de antro a bailar así no así se oye ay me voy a dar un pase para prenderme y no aburrirme te digo así seguramente se siente Mayela creo que no hay manera de ayudar a esta mujer de plano y otra noticia triste este fin de semana fue el fallecimiento de la mamá de Andrea Legarreta ella escribió nuestro corazón y alma están destrozados nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo mami no esperaba despedirte tan pronto no te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros en nuestro corazón en nuestra alma en el brillo de nuestros ojos no me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito gracias por tanto mi preciosa y sigue diciendo Andrea en esta sentida carta gracias por todo lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia por la fuerza que nos dabas porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos gracias por ser nuestra porrista oficial por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy a extrañar tanto gracias por darme la vida sin duda nos tocó la mejor mamá cuánto amor nos regalaste a mis hermanos a mi papi a tus nietos a tus hermanos fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo nuestro cielo ay mamita me duele el corazón cómo juntar estos pedazos nos faltó tanto más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia yo me quedo con la tuya nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo te juro que me dedicaré a ser feliz y a honrar tu vida todos lo haremos sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños y eso haré amorcito como quieres vernos como me decías siempre tú siempre puedes y eso haremos por ti y contigo mi reina nuestra chabelita gracias 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 descansa amorcito aquí te cuidamos a mi papi te amamos amor eterno unidos para siempre mi papi mis hermanos y yo contigo por por y para ti que tal de bonito dolor y cansancio ay desafortunadamente no puedo poner toda la canción caramba pero ustedes la están cantando allá la están cantando que bonita carta la escribe a su mami bueno le dedico esa canción a todas las personas que han perdido a su mami dolorosísima situación pues un abrazo a Andrea la garreta no tengo el gusto de conocerla pero un abrazo que de todos modos la buena vibra creo que le va a llegar y mientras unos pasan por una situación como esta donde el dolor se apodera de todo su cuerpo hay otros que parece que parece tener todo en bandeja y no es así es el caso de Edwin Cass quien mandó un mensaje al público dando a entender que parará no definitivamente pero que parará al menos al menos temporalmente y por qué digo que al menos temporalmente porque escribió algo que si eres mal pensado dices ya se está despidiendo y si eres un poquito más cauto dices va a parar unos meses y luego va a continuar puso que maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país Costa Rica les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida cuando tú juntas me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida y luego les digo lo juntas a la nota donde dice que él tenía pues una meta y ya la cumplió y que ya merito se iba no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya cumplí pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida da a entender que se va a ir no sé si de los conciertos o de los discos o de las dos cosas por lo menos algún tiempo pues él según él sí se va el dinero es muy canijo y como está ganando a diestra y siniestra yo creo que va a tardar para esa decisión pero pero pues no sabemos ¿verdad? no, no más mamá no sabemos qué onda con su vida y el que finalmente confesó que sí le había regado ese Emilio el hijo del Pirro y de Mariana Levy quien aceptó dijo a ver yo no traté de extorsionar como lo dijo su papá ¿no? yo no traté de extorsionar a Ana Bárbara pero sí confieso que una vez me enojé por alguna razón discutieron y él se enojó y yo contacté a un medio de comunicación para hablar mal de ella porque me iban a dar dinero esto lo hice por enojo y por rencor pero no que la quisiera extorsionar a ella ¿eh? ay, qué bruto fue calicero pues sí vas a espérame tantito el hecho de que te pague una revista para despotricar pues ya desde ahí no importa el orden de los ahora sí que el orden en el que hiciste las cosas no importa porque estás dañando aunque me digas aquello de el orden de los factores no altera el producto aquí sí lo altera porque no es lo mismo que tú casual así tengo hambre y comieras a que de repente estés comiendo no sé a lo tonto y tú me vas a decir que tiene que ver la comida con eso porque hay cosas que son unas excusas muy tontas y decir no la quise extorsionar yo nada más le hablé a un comunicador a un periodista y pues me iba a pagar una lana pues es primo hermano mi rey porque acá la lana te la pagaría el periodista y si hubieras extorsionado a Ana Bárbara la lana te la pagaba Ana Bárbara así que por donde le veas la regaste para que sea doble cero y ya me voy señoras y señores les mando donde se los quieran acomodar hasta mañana gracias por haberme acompañado si llegaste al final de las locuras de Viborilda pues felicidades ya podrás aguantar la hora nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!